Música Lluvias dispersas y nubosidad parcial se presentarán este jueves en gran parte del territorio nacional, especialmente en el occidente y sur del país. Así lo informó el Teniente Jesús Rincón, pronosticador del Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana. Precipitaciones de débil a moderada intensidad en horas despertinas y nocturnas. En lo que respecta a la región central, específicamente en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Yaracuy y Vargas, tendremos cielo parcialmente nublado con precipitaciones bastante aisladas. Tendremos un viento de 5 a 8 metros sobre segundo, una temperatura máxima de 30 y 32 grados Celsius y una temperatura mínima oscilando entre 20 y 21 grados Celsius. Rincón destacó que estas precipitaciones son producto de la franja nubosa que marca la temporada de lluvias en Venezuela. Además, una depresión tropical se aproximará este jueves a la región oriental, sin representar peligro para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!